Mi amado bello ser, inhala y exhala, mientras comparto contigo los principios proyectivos de abundancia, bendiciones y felicidad para febrero. Febrero es el mes de la preparación del ser para sus experiencias a lo largo de todo el año, por ello es muy importante cuidar cada uno de nuestros actos, concentrándonos más en nuestras virtudes y sanar así los defectos. Es el tiempo de crear las opciones, las posibilidades y de nutrirnos de la aptitud, potencia u ocasión para ser y existir. Es tiempo de dar a nuestras vidas dirección y propósito. Febrero Es el mes de la purificación Es el mes que debemos dedicar para prepararnos para el renacer para la verdadera apertura del año nuevo junto con la naturaleza y la creación y así purificar purificarse lo cual no es cualquier cosa para ello